su vida, ¿no? Yo falto a la boda, yo no llegué a ir a la boda, mi amigo me dejó de hablar como por un año y yo le llamé a contar esto, que pues, gracias mi vida, yo le llamé a contar que yo no podía ir porque yo tenía un amigo que estaba muy mal, muy deprimida, muy todo. Y él se molestó porque yo pues le descompaginaba el cortejo. Espérate, espérate. Espérame un momento, espérame un momento, voy a anclar a alguien. Ahí está mi vida. Ahí está. Entonces esto... ¿Quieren que al mediodía les cuente historias? Ay, amor, yo tengo muchas, baby. Yo tengo muchas historias. Entonces, bueno, pero ayer mi amiga agarra... Sí, ok. Julieta, Julieta, baby, ¿cómo estás, mi vida? Entonces yo agarro y le digo, esto, no, pues... Y me dice ella, cuando tú le llamaste a él, le dijiste que yo era la amiga que estaba mal. Y yo le digo, obviamente que no, porque yo no le dije a él. Pero... Y yo le pregunto a él, ayer le pregunto, ¿tú sabías que ella era la amiga? Claro, me dice. Claro que yo sabía que ella era la amiga que estaba mala. Y me dio mucha pena, me dice, me dio mucha pena. Pero pues yo me estaba casando. Porque para los que no estuvieron en la historia, yo tengo unos amigos que... Él es muy tímido. Entonces, él nunca le podía decir a ella que quería estar con ella. Entonces, se casó con otra, luego se divorció y se casó con la chica que cayó en depresión el día que él se casó. Sí. Entonces, y obviamente que yo la hice de cupido, baby. Yo la obligué a esa muchacha a que vaya a decirle algo. Es que la obligué, la obligué. Sí, eso fue obligado, baby. En una boda de unos amigos. Para los que no saben, pues les voy a contar el contexto. ¿Quieren que les cuente para los que no saben? Les cuento un poquito. Dice, hola, hola, chicas. Feliz día de Prósperos Proyectos. Gracias. Qué linda. Lady hermosa. ¿Cómo estás, mi vida? Guapo, bendiciones. Que te vaya muy bonito. Gracias, mi amor. Bueno, y me he tenido que poner esto así para que no se me abra porque se me abre. Se me abre y se me abre. Madre virtual. Ahora, mi vida, hermosa. Ok, mi amor, te voy a anclar, ¿ok? Ahí está. Ay, mi vida. ¿Cómo estás, mi amor? Qué bueno. Entonces, bueno, bebés. Soñé contigo. ¿Quién soñó conmigo? Y si tengo que escoger, me quedo, me quedo contigo. Y si yo voy pa' San Juan, yo bailo, yo bailo contigo. Pues sí, bebés. Entonces, yo agarré y le dije, ¿no te dio en algún momento ganas de no casarte? Ayer estábamos hablando de eso. Y me dice, pues la verdad que no. Y la esposa le dice, ay, pero qué malo, viste lo que te perdiste. Ellos ahorita tienen tres hijos. O sea, tienen dos de ellos más el otro niño que no es de ellos. Ahora, amores, yo no les he contado la parte de la boda. La parte de la boda, bebé. Ayer, eso les pregunté que si les podía contar. Y me dicen, pues cuéntale porque nunca vamos a ir. Y yo le digo, ¿cómo es eso? Pero ustedes no se preocupen porque ellos quieren que yo sea la madrina. Ay, baby. Se abrió las intimidades. Bueno, no importa, mi amor. No importa. Aquí no pasó nada. Todas tenemos lo mismo. Y qué pasa. Qué pasa, stars. Espérate, espérate. More bella, mándale saludos a mi hijo. Está en el hospital y está viendo. Espérame, espérame. Tienes mariposas. Emma, al hijo de Emma. Hola, mi vida. Discúlpame, mi amor, que yo esté con estos pelos así. A ti, mi amor, que estás en el hospital. Dios te bendiga. Y espero que todo esté bien. Que salgas bien y librado de todo mal, mi amor. En este tiempo te mando besitos. Que el Señor te guarde. Que el Señor te cuide siempre. Gracias por estar aquí presente. Y arriba, ti mariposas. Dios te bendiga, Emma hermosa. Te mando besitos a ti también, mi amor. Y que el Señor te fortalezca para que estés con tu baby ahí en el hospital. Son un éxito. Llevamos una semana en la comunidad. Ella hoy va. Yay, Mari. Marisol, tú te llamas como mi mami. Por eso es que siempre que te veo, More, el dedo como que se me va para allá, para la anclada, baby. Como que se va solito. Yo no lo quiero, pero se va solito el bebé. En la tarde vamos a hacer preguntas. Me van a hacer preguntas en la tarde, ¿ok? Van a guardar. Vamos a tener tiempo de preguntas para la tarde. Así que al mediodía vamos a hablar sobre... ¿Se puede uno enamorar de un amigo? Quiero que tengan listas esas preguntas y que tengan listas esas respuestas también. ¿Vale la pena enamorarse de un amigo? ¿Qué hacer cuando estás enamorado de alguien? Pero esa relación no... Tú sabes que no va para ningún lado. Esas cosas. Quiero que me pregunten en la tarde y entre todos ahí quiero ver sus respuestas y todo. Si estás en una relación... Ah, ¿saben qué? Me pueden mandar al interno también preguntitas. Pero al interno de la familia, More. Al interno de la familia, More. Mándenme esto. Historias. Mándenle historias de amor al interno de la familia, More, para yo leerlas y contarlas en la tarde, mi amor. Tú sabes que yo lo cuento con todos los powers, baby. Yo lo cuento con todos los powers. Es así emocionasta, baby. Emocionasta. Emocionasta. ¿Sí? Ay, no, More. A mí me encantan las historias de amor, bebé. Pero ¿saben qué? No hay cosa más maluca. No hay cosa más maluca que qué, amor. Hola, Ochiverdi. Ya te vi, pero se me pasó súper rápido. Hola, hola. Buenos días. Gracias. ¿A dónde me voy? Y tengo que hacer contenido, baby. Así que ahorita me voy a desconectar porque tengo que trabajar, mi amor. Tengo que trabajar. Bueno, bebé, esto... Bueno, bebé, esto... Tintas de anclo, bebé, para peinarnos juntas. Espérate, espérate, baby. Espérate, ¿dónde está? ¿Dónde estás? Ahí está, mi amor. Nos arreglamos para empezar a trabajar juntas, ¿sí o no? Una... Una... Ay, miren, ¿saben qué? Ayer escuché unas cosas. Un tren que decía... De eso también podemos hablar en la tarde, ¿ok? Ayer escuché un video de una mujer que decía... Aléjate de esas amigas que cuando tú le cuentas un proyecto tuyo o tú le cuentas una cosa tuya te dicen... Aléjate de esas amigas que cuando tú estás en el piso están contigo, pero cuando tú estás en la cima se desaparecen porque no les gusta ver tu éxito. Aléjate de esas amigas que... Y decían otras cosas. Y yo decía, ¡cónchale! Es verdad, hay cosas como esas. Sobre todo, se me hizo súper así esa parte que dijo ella. Esas amigas que... Cuando a ti te están yendo bien o ciertas cosas así dicen... Yo soy el tipo de amigas que cuando a mis amigas le están yendo bien... Yo como que... Ay, pelada, qué bueno, qué bueno que te pasa. Pero hay otras que sí. Yo me puse a pensar y yo dije... Es verdad, ¡cónchale! Es verdad. Hay personas que... Asentan la cabeza nomás, ¿no? Así como que... Sí. Qué bueno. ¿Qué opinan ustedes de eso? Se habían puesto a pensar en eso porque yo la verdad que no, no me había puesto a pensar en eso. Y también eso de que cuando estás mal están contigo, pero cuando estás en la cima... No. Yo creo que ya te anclé a ti, mi amor. Gracias a la hermosa, mi vida, baby, preciosa. Bye, amor. Me voy a recoger una amiga para irnos de compra. Ay, baby, llévame, pues. Llévame. Llévame, Marielos. Llévame, bebé. Llévame, baby, ¿dónde has estado tú, mi amor? ¿Dónde? ¿Para dónde tú te fuiste? ¿Tú también te fuiste de compras o qué? ¿Qué estaría usted...? Bueno, esas preguntas también me las van a hacer en la tarde. ¿Qué estaría usted dispuesto a hacer por un amigo? A ver, cuénteme, cuénteme. ¿Qué estaría usted dispuesto a hacer por un amigo y qué no estaría usted dispuesto a hacer por un amigo? ¿Qué estaría usted dispuesto a hacer por un amigo y qué no? O una amiga, una amiga. ¿Qué dice? Bienestar, baby. ¿Por qué dices eso? Parece que ignoras. Ánclame, please. Bebé, ¿usted está viendo cuántas personas están mandando mensajes? No, bebé. Yo quiero una amiga para claticar. Bebé, pero aquí estamos juntas, pues. Ay, ya hiciste... Ari, ya hiciste su primer en vivo. Qué bueno, qué bueno, mi amor. Qué bueno. Mi amor, para ser parte del grupo, del CM, lo único que tienes que hacer es ponerte al CM y ya eres aquí. Ya estás aquí, mi amor. Eso es lo único que tienes que hacer, mi vida. Gracias. ¿Qué estaría usted dispuesto a hacer por un amigo o por una amiga? ¿Qué hace usted cuando un amigo le levanta la voz o una amiga le levanta la voz? ¿Qué hace usted ahí? Se porta grosera con usted, le levanta la voz. ¿Qué hace? Cuéntenme, cuéntenme que yo quiero tomar ideas. Necesito empezar a tomar ideas. Creo que hoy me lo voy a hacer así. No. A ver, aquí. No. Así, no. Ese no es mi estilo. Así, mi amor. Así me veo más sexy. ¿Verdad? Espérenme, quiero ver algo. Ok. No. No. All right. Depende. A ver, quiero ver qué dice ella. Baby, aquí estás, mi amor. Tu sueño se hizo realidad. Depende, more. ¿Qué?